Saludos, muy buenas tardes. Hace un momento se produjo un hecho, un tiroteo, en el sector conocido como el Hoyo de Cienfuegos, donde se nos informa que hay varias personas muertas y varios heridos. Este hecho, según fuentes no confirmadas, podría estar relacionado con la muerte o la reciente muerte del señor asesinado por la policía hace unos días, alias El Gordo, Carlos Javier Muñoz, alias El Gordo. Estamos a punto de investigar la ocurrencia de los hechos para ofrecerle más detalles con relación a este caso. Preliminalmente podemos establecer que se nos ha hablado que los muertos son un tal Chino, esa información aún no está confirmada, y un tal Franklin Chagón, que se supone pertenecían y son allegados al recién abatido por la policía, alias El Gordo, que recibía y tenía sus negocios ilícitos en esa localidad de Cienfuegos, según la policía. No podemos establecer en qué circunstancias se produjeron los hechos, ni si fue entre la policía o fue entre bandas. Esta información está en curso. Estamos esperando que nuestros colaboradores y amigos en el área nos puedan ofrecer más detalles de qué es ciertamente lo que ha ocurrido en el hoyo de Cienfuegos. También me han dicho de manera extraoficial no confirmada que la madre de Carlos Javier Muñoz, alias El Gordo del Hoyo de Cienfuegos, está herida. Esta información estamos a punto de confirmarla. Desde que tengamos más detalles de esta situación que se ha presentado hace un rato, o hace un rato, pues vamos a dar mucho más luz con relación a este caso. Estamos a la espera de mayores datos con relación a lo que ha ocurrido ahí en el área de Cienfuegos. Desde la muerte del Gordo hemos advertido que en Cienfuegos, en vez de tener tranquilidad, pues ahora van a iniciar una serie de hechos entre individuos que quieren ocupar el puesto del Gordo. La muerte del Gordo no representa ninguna paz ni tranquilidad para Cienfuegos. Al contrario, al contrario, esto va a originar que sigan ocurriendo otros hechos delictivos, tratando de algunos delincuentes ocupar el puesto que durante varios años tenía ese elemento de aire Cienfuegos. Nosotros estamos a la espera de confirmar ciertamente que es lo que ha pasado, repito y reitero, hasta el momento se habla de dos personas muertas, alias El Chino, oriundo de Aire Cienfuegos, y alias Franklin Chagón. Se supone, y según la fuente que no ha comunicado la información, que estos dos individuos, ambos, pertenecían al grupo delictivo de alias El Gordo. Estamos a la espera de mayores detalles. Esa es la información preliminar que podemos ofrecer a esta hora de la tarde. Hasta el momento, dos muertos. La madre del Gordo, de Carlos Javier Muñoz, herida. No sabemos qué tan grave puede ser la herida que le ocasionaron, ni en qué parte del cuerpo. Estamos a la espera de mayores detalles con relación a este caso. Recuerden ustedes que al Gordo le quitaron la vida la policía en Canabacoa, junto a otra persona con la que él estaba, debido a que éste era buscado por la comisión de varios delitos que la policía le imputaba. La policía, el general, aparentemente se puso para este grupo, para esta banda de delincuentes, según la policía, que operaba o opera en el área de Cienfuegos. Estamos a la espera de mayores detalles. En breve volvemos y hacemos otra conexión con ustedes para ofrecerles los detalles acabados. Atención a las personas que sintonizaron ahora. Ahora, se está hablando de dos heridos, de dos muertos. Alias Franklin Chagón y alias El Chino. La madre de Carlos Javier Muñoz, alias El Goldo del Hoyo, que fue asesinado por la policía hace unos días, está herida supuestamente. Estamos a la espera de mayores detalles y de confirmar la información. Pero sí podemos establecer a esta hora de la tarde que se ha originado un tiroteo en el lugar donde operaba o opera el grupo de el recién asesinado Carlos Javier Muñoz, alias El Goldo. Inmediatamente tengamos más detalles con relación a este tema, pues volveremos con ustedes a hacer contacto. Recuerden nuestra transmisión de nuestro programa en vivo a las 8 de la noche por aquí, por esta misma página de Facebook. No podemos establecer si se trata de la policía. Y para no caer en especulaciones, vamos a esperar que la información continúe para arrojar mejores detalles y ya confirmado, para no especular. Hasta el momento es la información que podemos ofrecer. Estamos esperando que nuestros colabores en el área puedan darnos más detalles. Dicen que fue la policía. Dicen que fue la policía. Esa información estamos a punto de confirmarla. Incluso voy a cortar la transmisión porque hay personas que me están llamando. Voy a cortar la transmisión porque hay personas que me están llamando para darme detalles. En breve vuelvo. Voy a cortar la transmisión porque hay personas que me están llamando. Gracias.